¡Suscríbete al canal! Por ello sigue firme el proyecto para detener la planta dentro del mar, antes de que llegue al litoral, informó Alfredo Arellano Guillermo, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, quien dijo que se requieren de cuando menos tres barcazas ecológicas, cuyo costo oscila entre dos y hasta ocho millones de pesos cada una. Por lo que se está promoviendo su uso y aprovechamiento para financiar parte de la recolección, a nivel artesanal ya hay avances por parte de una empresa que trabajando material base, que se extrae del sargazo, en la industria de la cosmetología y aparentemente también ayuda a reducir el colesterol. También para la alimentación de cerdos. Hay pláticas con el gobierno de la provincia de Fukuoka, Japón, donde hay interés en aprovechar como fuente de energía.